Hola amigos, estoy muy agradecida con todos los que se han sumado a la iniciativa Una a Uno. Cada vez somos más los que día a día estamos generando cambios positivos para tener una verdadera igualdad de género en México. Hoy les comentaré sobre uno de los temas que me motivó a hacer este movimiento a favor de la igualdad de género, hacer que las mujeres creamos en nosotras mismas. Constantemente realizo estudios para conocer el clima social de México. Al revisarlos me llamó la atención que uno de los principales obstáculos de las mujeres es que a veces no creemos en nosotras mismas. Debemos cambiar nuestro lenguaje y combatir ese pensamiento para que juntas las mujeres escribamos una nueva historia. Este es nuestro momento. Es el momento en el que las mujeres vamos a fortalecernos para caminar junto a los hombres como socios y aliados para el desarrollo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. Conversemos a través de mis redes sociales. Los invito a compartir este mensaje para que cada vez seamos más los que fomentemos ser parte de una a uno. Y recuerden, debe ser nuestro esfuerzo, talento y dedicación lo que marque nuestro destino en la vida y no dónde ni cómo nos tocó nacer.